Un exconcejal y un conocido docente de Esmeraldas murieron en un tramo de la vía Santo Domingo de Los Áchilas de la Concordia. La camioneta en que viajaban se impactó contra un camión. El choque entre una camioneta y un camión dejó el trágico salto de dos personas fallecidas y cuantiosas pérdidas económicas. El camión iba para arriba de la vía Quien D, el camioneta venía en Esmeralda. Después venía a velocidad justo y estaba parado ahí. Y por ese sentido lo que el camioneta vino rápido, o sea, la camioneta se abrió. Él le cogió el carro, el carro venía bien, el camión. Lo que pudo cantar es cuando se viró ya. Obviamente, obviamente que es una pérdida y la imprudencia de la gente provoca esto, lastimosamente. Ocurrió en el kilómetro 5 de la vía Santo Domingo de La Concordia, lugar que en más de una ocasión ha sido escenario de accidentes de tránsito. Los conductores, los usuarios de la vía siempre tienen que circular sin problemas, de una manera paciente. El tiempo no es importante, la vida es importante para poder llegar a su destino. El ex concejal de Esmeraldas, Camilo C, y su amigo Alejo B, un conocido profesor de la provincia verde, fueron las víctimas. Ambos se desplazaban en la camioneta. Había en primera instancia una persona fallecida. Estaba inconsciente, pero no había colaboración, tuvimos que con palanca abrir la puerta. El conductor del camión que transportaba más de 100 cerdos se habría dado a la fuga, situación que fue aprovechada por algunas personas. Muchos tenemos la desesperación de ayudar, no quedarnos impávidos a ver la gravedad del asunto. Entonces, eso es normal. Todo accidente ocurre este tipo de acciones. Otros van con la actitud de sustraerse cualquier cosita que esté por ahí, de botar. Con este accidente suman 97 las personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito en la provincia de Sáchila, en lo que va del 2015. Se pide a la ciudadanía tomar precauciones al conducir para evitar más pérdidas de vidas, por ende dolor a las familias. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira.